Esto me dio tanto que pensar que improvisando, improvisando salió esta canción Nos marchamos hoy de gira unos días de rular es el coche que he prestado la escombrera de barcos la función va a comenzar Hacemos temas juntando el hambre con la gana de comer nuestra becedaria aunque sea escueto da para pedir J.B. Toda pila de cinco giros son los que nos guiarán pedales sin pilas que impiden las pelas para que te pasas ese paz contempla este concierto descobertado los micrófonos algo jamás nuestros cerebros desafinados porque esto no es una gira es el girón de mi cuerpo que queda por con los rincones ¿a dónde voy? ¡Ey! Sobre este escenario cirques sofro va bajo mis pies un chocor de whisky trocitos de vidrio y unas alas paola ahora ya entendemos la canción gel de resqueteri porque a ese grupo lo llamaban suisa y la afición de Brian Jones al tirarse al artista tiene la razón por la que el ángel perseguía a Sister Ray ahora comprendemos lo vibrante que fue por su o el apodo que pusieron al amigo Malfi Ray va blanco, pavo, din, ley, negro party rex pero no ha sido el carabal que canta el motor de G contempla este concierto descobertado micrófonos algo lomos nuestros cerebros desafinados porque esto no es una gira es el tirón de mi cuerpo que te la pon con los rizones ¿a dónde voy? ¡Ey! Nos hemos comido la noche y eso hemos desayunado amigos del hambre es tu protección al hombre sobran los milagros en un bar al tercer de iremos lentos trata de hacernos llegar química variada una gran sonrisa aunque sea disimular y los refranes lo acompañan recogemos sin sembrar toda la maldita vuelta para Vallecas y luego a comenzar ¡Ey! ¡Ey! Contempla este concierto desconcertado los micrófonos algo mamáos y los cerebros desafinados ¡Ey! porque esto no es una gira es el tirón de mi cuerpo que me va por todos los rincones ¿pa' dónde voy? Si es salta de a estos artistas el cotizional lo que tienen es lo que dan y si se acaba vuelven con ¡oh! ¡Gracias!